Hemos acordado que se haga un Comité de Seguridad para la Educación, que ellos elijan sus representantes de los distintos barrios de la ciudad de Salta, sobre todo en donde existan situaciones más conflictivas, como también con supervisores del interior de la provincia. Creo que ahí vamos a poder trabajar juntos. Es muy importante que ese comité se vaya reuniendo en forma regular, que tengamos un orden del día con temas concretos y cuanto antes empezar a aportar soluciones a los distintos establecimientos educativos porque el primer nivelador social y pacificador social que existe es la educación y el conocimiento. Ellos a nosotros pueden enseñarnos muchísimas cosas también e incluso dar clases en los institutos educativos de la policía de la provincia, en el servicio penitenciario, sobre técnicas pedagógicas, sobre distintas realidades sociales que por el mismo trabajo que llevan a cabo los docentes pueden ser de suma utilidad para nosotros. La dirección permanente de jóvenes y adultos, tanto de nivel primario, núcleos educativos como secundarios, muy conformes. Bueno, vamos a armar un comité de la educación para la seguridad, como nos sugirió el señor ministro, que se va a reunir de manera frecuente, justamente para tratar los temas que nos aquejan en nuestras instituciones educativas. La inseguridad por el horario, en zonas céntricas, zonas sur, zonas aledañas a la institución, bueno, robos frecuentes a los estudiantes, a los docentes, a los autos, daños y perjuicios a las instituciones educativas, ventas de sustancias. Con respeto a la venta, estupefaciente, pero también con respeto a robos, a saltos de alumnos a la salida. Y él propuso una mesa de trabajo, lo cual me parece perfecto, porque podemos llegar a un acuerdo, y paulatinamente, a través de una agenda, digamos, ir proponiendo diferentes soluciones. Con la idea de la alianza estratégica entre la escuela y los servicios de seguridad, es de fundamental importancia. Actuar de manera sostenida, en base a una política seria, porque es letal. O sea, estos problemas que estamos diciendo, de adicciones, de vandalismos y cosas así, terminan en muerte.